Hola, soy Miriam Murillo Y yo, Augusto Enríquez Y queremos invitarte para la segunda feria de famosos emprendedores Que se realizará los días 31 de julio y 1 de agosto En el parque forestal del lado de la avenida Quito Activa, promociona y vende tu producto Para eso tienes que adquirir tu stand Apresúrate porque se agotan ¡Te esperamos!